Buenas tardes a todos. ¿Qué te puede ofrecer un entrenador personal? Mirad, voy a comentar de manera breve un trabajito muy interesante que acaba de ser publicado y que básicamente te dice, ¿hay cambios en el tamaño muscular entre hacer sesiones supervisadas bajo la visión de un entrenador o no supervisadas bajo la supervisión de un entrenador? En esto consiste, en este trabajo, tenemos 52 personas mayores que van a entrenar durante 12 semanas. Dos sesiones a la semanita, no mucha carga, de manera progresiva. Mirad, aquí ahora veis un poquito el programa de ejercicios. Lo voy a bajar aquí, aún no vais a entender, pero para que lo veáis un poco. Van progresando en esas 12 semanas y lo que van añadiendo, empiezan con su propio peso corporal y ejercicios sencillos como pueden ser los fondos, el crunch, la elevación de talones, la sentadilla y van progresando hasta que ya terminan haciendo todos los ejercicios de este programa. Aquí incluyen press de hombros, cool de bíceps, ya con sobrecarga, no con su propio peso corporal. Y tenemos aquí la dosificación de la carga, que os la paso por aquí, que es facilito. Al final hacen dos días de frecuencias semanales y estamos teniendo aproximadamente entre 8 a 15 repeticiones. Lo que van progresando es la repetición. Ritmo lento, 3-3 o 4-4. Tres series por ejercicio y un minutito de descanso entre cada una de las series. Diferencia, y es lo interesante, ¿vale? En estas personas mayores, son personas entre 52 y 75 años. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Que hay un grupo que hace las dos sesiones supervisadas y hay un grupo que hace una sesión supervisada y otra en casa. Miden funcionalidad, como se miden mayores, ahora os indico un par de test de los del final. Y luego miden tamaño muscular en puntos importantes. En antebrazos, ya sabéis que la fuerza de glit es muy importante para las personas mayores. En muslo, que también es fundamental. ¿Vale? El grupo que supervisó las dos sesiones. El grupo que supervisó las dos sesiones fue capaz de hipertrofiar más antebrazo tanto por delante como por detrás. Pierna tanto como por delante o por detrás. Y el grupo no supervisado hipertrofió un poquito la pierna, pero no en tanto tamaño ni en tantas direcciones, porque lo están midiendo compartimentalmente. Esa es una de las grandes noticias que tenemos y que todos los entrenadores lo sabemos. Te empujan a hacerlo mejor, te llevan a hacer más repeticiones, te llevan a subir la carga cuando es necesario subirla y no quedarte solo con eso. Y fijaros que solo estamos hablando de dos sesiones a la semana y de un programa que es sencillo de ejecutar. Imaginaros con cantidad de recursos y con otro tipo de ejercicios lo que se puede llegar a conseguir. ¿Por qué? Porque lo que uno puede pensar es, joder, ese programa es sencillo, a los mayores les viene bien. Bueno, a nivel de hipertrofia les viene bien, pero cuando vemos otros puntos, como puede ser la fuerza de extensión de rodilla, como pueden ser test de levantarse y sentarse, o como pueden ser el test de caminar y 30 metros de correr, no hay cambios. ¿Qué esto que nos viene a decir? Que un programa así de sencillito se necesita implementar para conseguir cambios reales en la función de estas personas mayores. Está bien, pero no es ni de lejos lo más adecuado para este tipo de población para mejorar su funcionalidad. Venga, a ver qué os parece y a ver qué experiencia habéis tenido que nos comentéis en cuanto a entrenar o no con buenos entrenadores y vamos a empezar esta semana con mucha energía. Vamos a por ello.